Bueno gente, acá estamos en un nuevo video Y bueno, mirenlas a lo bitch No, 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 wey, nerdas Y bueno gente, eh, ok Quiero explicar un poco del cliente, porque hace Dos horas y media que subió el video Acá está mamá, hola mamá, saludó al video Hola, ¿cómo les va chicos? Espérenme, no los voy a desfraudar Cuando lleguemos a los likes ¿A cuantos faltan? No sé, casi yo Ahora me voy a fijar, besos a todos Vale, bueno chavales, ahora sí Quiero explicar, ok Ok, leí sus comentarios y me parece bien O sea, opinaron lo mismo que yo O sea, no da O sea, poner otro nombre al cliente, no da Apropiarse de algo que no es uno Ok A ver, el cliente Ahora mismo, el developer está probando Cambiar todo, por eso dice re su cliente Y está mi logo en todos lados, ok, no se preocupen Eso lo vamos a sacar, va a estar Cheapbreaker, los créditos van a seguir Para J-Halt y todo el equipo De MNHQ, que fueron los que verdaderamente Lo developearon Los que hicieron todo Así que bueno Nosotros, por la única razón que estoy haciendo esto Porque quiero jugar un poco más con los cosméticos Como esas alas que ven ahí Quiero explicar un par de cosas también Nosotros en ningún momento Nos vamos a A poner capas de Mojang Ok, ni de Optifine Las capas que ustedes vean De nuestro cliente Son capas que no se pueden conseguir O sea, por parte de Mojang o por Optifine O sea, en ningún momento O sea, si viene alguien Si estamos a nuestro cliente y viene alguien Con una capa de la Minecon Significa que verdaderamente Esa persona tiene capa de la Minecon No vamos a jugar con eso, ok Por ejemplo Simple, ¿dónde está? Venía 00 A Simplay Que es uno de los que nos está haciendo las capas Nos la está diseñando Ahí está, miren Fíjate, esa capa Nosotros la teníamos en rojo Y él la puso así Aunque yo ya sé que Lunar Tiene una capa así O sea, ya lo sé O sea, la capa roja la sacamos de Lunar Obviamente todos los créditos van a seguir estando Para los creadores Y les pusimos las alas estas Quiero decir que alas No creo sortear Solamente en momentos muy claves Porque no quiero que mucha gente Tiene alas La gente que quiero que tenga alas Es la gente que ayude el cliente Posta que ayude al cliente No, a la versión Porque es Chidraker Solamente va a tener una Que vas acá Donde diga acá Todos los verán Día Chidraker Entre paréntesis va a decir Rezo Para que sepan que va a ser mi versión Acá va a decir Chidraker Settings Rezo Y bueno Porque es el cliente de Chidraker No es mío No me voy a apropiar de algo Quiero que sepan que estamos Si va a tardar en salir No lo voy a sacar enseguida Por lo menos una semana O más va a tardar Por el simple hecho De que lo queremos hacer bien Queremos que guste FPS reales No FPS falsos Como hacen otros clientes Y que se note la diferencia Y que esté bueno usarlo Porque sinceramente Yo he usado el Valdeon Client Y tiene tanta mierda Tantos cosméticos Que me parece tan feo usarlo Yo quiero que sea algo más Más clean O sea más smooth Más fluido Más O sea que sea Limpito Que lo máximo Que solamente vean alas así Que no tengan mucha cosa Como ven las alas son chiquititas Ninguna exageración No van a ser alas gigantes Ni van a ver una capa De una No sé De una ballena Ni nada por el estilo Yo ahora les voy a mostrar las capas Y eso Vamos al estilo de capas Si hay un youtuber Está dispuesto a querer hacer una review Yo le voy a pasar el cliente En modo beta Solamente lo van a poder usar ellos Si lo pasan Van a ser baneados del cliente Así que bueno Yo acá les voy a mostrar En cosméticos Las alas Ignorenlas Porque no las van a manejar mucha gente Pero estas son las capas que hay Esta es la capa de Estados Unidos Estas son dos de Naruto No sé No entiendo yo de Naruto Una capa de Inglaterra Una capa de Cheatbreaker Dos capas de Corazones Esta es la roja La que le sacamos a Lunar Esta es una capa con mi logo Que no me terminó de gustar mucho Así que probablemente Vamos a hacer una nueva versión Esta capa La que hice oficial Le vamos a poner mi logo Y esa es la capa Que le quiero dar a los suscriptores activos Con este fondo Con este fondo Un fondo blanco Todavía tenemos que verlo Tengo que ver con Simplay Porque dice que va a diseñar las capas Y bueno Acá como ven Japón Corea 420 Que esta Si en algún momento es chido Te descarga el cliente Le voy a poner hechizo Argentina Brasil Canadá Cataluña Chile Colombia Francia México Paraguay España Dos capas de Twitch Si alguien que haga stream de Twitch Quiere jugar con mi versión Le vamos a poner una capa de Twitch La que ellos prefieran La calle de Uruguay Venezuela Y acá estamos las tres capas de YouTube Que es algo que también quiero aclarar La capa blanca Va a ser para la gente que tenga 500 suscriptores Y en el video Usando mi cliente O mostrando el cliente Llegué a las 150 visitas Le vamos a dar esta capa La roja Es para la gente que tenga Mis suscriptores Y llegué a 500 visitas Más o menos 300 visitas 500 No vamos a pedir mucho Y esta es una capa Que creo que la tenga la gente Más arriba Por así decirlo Que es para mis suscriptores En adelante Y que tengan unas 800 visitas En su video Bueno Me sacas a John C Que estoy grabando Por favor Perdón Así que bueno Les quería aclarar eso Y bueno Y ahora voy a grabar Abriendo el reclame Que bueno Afrocero hizo un queial Y me tocó esto Y no lo grabé Porque es una amiga La que me tocó Vamos a abrir el reclame Reclame Ok Dos Cinco ultra y dos kei locas Vamos a ver que Wea toca Ultra kei Ultra kei Ahí estamos Unas pantalonas roe Me gusta Pantalones bard Partes diamantes Me gustaría Bueno Pantalones p3 No tenía nada Aparte Ninguna parte Vamos a abrir otra Bueno Casi un full roll de p3 Está bueno Vamos a activar una pota más Para la que es loca Quiero cañas Caño huevo Espada iron Y caña Bueno La subí una caña Así que bueno Chavales Ahora si lo dejo En el resto del video Si tienen alguna duda Del cliente Pregúntenla Ya saben Si algún youtube Está interesado Me manda un DM en twitter Y le pasamos la beta Obviamente no la puede realicear Si la realicea Van a ser baneados Del cliente Así que bueno Los quiero mucho Ah otra cosa Quiero avisar Antes El cliente va a tener página Obviamente no vamos a vender cosméticos Es solamente una página Que obviamente Los admin del cliente Vamos a poder dar capas de la página Vamos a poder hacer Todo eso de la página Va a tener una API Que eso Los que no entiendan Ya saben lo que es Pero no lo sé explicar Lo estamos trabajando bastante O sea no queremos Que sea algo así nomás Y bueno Los quiero mucho Los quiero mucho ¡Vale! ¡Vale! ¡Le voy a poner! ¡Pica abajo! ¡Le voy a poner! ¡Porque este capaz de tirarse! ¡Hola Broston! ¡Buenos días! No voy entonces ¿no? ¡Sí! ¡Vení! ¡Vamos a quedar re! ¡Vamos a quedar re! ¡Es una gafata de la fusión! ¡Tele! ¡Tele! ¡Escendo a otro micrard para un disto de Rima! ¡Tele! ¡Tele! ¡Ay! ¡Vale a ver a Sado! No creo que tenés tienda Sado ¿Sabes qué? Me parto de ese hipote ¡Vale! ¡Vale a la rata! ¡Tengo una rata alfateando! ¡Vale a Pedro! ¡Vale a Pedro! ¡Vale a Pedro! ¡Vale a una rata! ¡Vale a mi Zotá! ¿Tienen bardos? ¿Son tres fuildiamantes ¿Sin bardos? ¡Son tres fuildiamantes! ¡Sí! 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 ¡Aquilla no está Pedrito para ayudar! Eh... ¡Fresiado! ¿Te apurás? Eh... ¡Mirá! ¡Mirá tu segunda pantalla! ¡Mirá mi nick! ¡Tengo el OBS en la segunda pantalla! ¡Tropea! ¡Tropea! ¡Tele! 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 ¡Ya lo tiré! ¡Rey! Adivino... ¡Adeinor G también! ¡Ya tenemos bardos! ¡Me llega fuerza a mí! ¡Sí! ¡Ya tenemos bardos! ¿Y cómo es la falta, boludo? Una falta de dos bloques son ¡Literal! ¡A ver! ¡Sí! ¡Aca! ¡Pero no! ¡Con un saltito! ¡No puede ser tan pelotudo! ¡Francio! ¡Dale! Con salto y perra te va a hacer eso ¡Salto del bardo! ¿Qué cosa? ¿Pero a esta? ¡Además también se me tiró la bordea! ¡No te la puedo creer! ¡Que es medio bloque, boludo! ¿Qué dice? Con un salto se va ¡Ahí estamos! ¡Qedamos Ray! ¡No! ¡De puta madre! ¡Ahí estamos! ¡Nadie se meta! ¡Quedamos Ray! ¡Nadie se meta! ¡Espera! ¡Wait! ¡Pero la idea era que vengamos tres nomás para que salgan, boludo! ¡Cayeron todos los monarcas! ¡No van a caer! ¡Me tengo un huevo! ¡Quedense acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tenemos Festuque! ¡Ah, pará! ¡Le voy a poner! ¡Secuestrado! ¡A la cuenta de tres! ¡Yo estoy tirando! ¡Saltos y perleamos afuera! ¿Te imaginas que estés holdeando en 11-4? ¿No? ¡Dale Bar! ¡Saltos! ¡Pero no da! ¡No llegan! ¡Pap! ¡Pahí! ¿Te imaginas que no llegué? ¿No? ¿Viste cuando... ¡A mí no me llegó el salto! ¡Ay! ¡A mí tampoco! Estuve a medio bloque de salir ¡Me salieron todos a pegar! ¡Pero ya salí así que se puede! ¡Me tiró de nuevo! ¡El Subfaction! ¡No puede entrar, Fraxie! ¡Eh! ¡Sí, Subfaction! ¡Sí, Subfaction! ¡Sí, Subfaction! ¡Sí, Subfaction! ¡Ah, el Subfaction y el otro está con Eli! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Echo con salto y perla se llega! ¡La perla tiene que ser para acá! ¡Miren para el sub! ¡Entonces al bar lo podemos matar! ¿Sabían? Si no es... ¡Ahí me llega! ¡Me fui! ¡Espero que me fui! ¡No me fui! ¿Se tiran? ¡No puede ser tan tarado, Fraxiao! ¡Ew! ¡Tírense! ¡Vamos, vamos! ¡Están todos abajo! ¡Somos los únicos dos que salimos re sub! ¡Vamos, me tiré al agua! ¡Vamos, nada! ¿Y este es que me hace el Focus a mí? ¡La recalcada concha de tu madre! ¡Pero nos holdea a salto y no nos holdea fuerza! Es que debe estar una quina, Claril, que no sabemos ni dónde debe ser. ¡Ahí está! ¡Está dando fuerza, ahí está dando fuerza! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde llegan los efectos? ¡Acá llega! ¡Ahí me llegó! ¡Ahí no me llega nada! ¡Ahí está! ¡Ahí me está llegando de nuevo! ¡Le sacamos una banda, eh! ¡Mirá! ¡Se meten! ¡Y si nos metemos y ya fue! ¡No! ¡Ahí! ¡Está las dos cobras, boludo! ¡Perlock! 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 ¡Sanciones, Focus, sanciones! ¡Muere! ¡Salto, un poquito de salto, ¿no? ¡Para pelear ahí más adjunto! ¡Mirá sanciones, boludo! ¡Nunca paniqueo tanto en su vida, sanciones! ¡Espera la perla! ¡Al verlo podemos matar, boludo! ¡Era! ¡Fcf! ¡A la cuenta de tres saltos! ¡Pero ha ferrociado, Tomá! ¡No, no! ¡El Sur EAS! ¡No, no, no! ¡Sí, me pongo! ¡Acá, eh! ¡No, este es la manera! ¡El salto es para el norway! ¡Para el norway sale perfectamente! ¡Dale! ¡¿Qué hace, Fraxi?! ¡No lo dejen?! ¡No llega el salto! ¡Amigo, no me puedo... ¡No, me están detendiendo mucho! ¿Y ahora es donde se le cayó? ¡Ah! ¡No, estoy acá! ¡Estoy friendo por chat! ¡No, no! ¡No lo van a encontrar! ¡Lo están matando! ¡Sí, ahí me están poniendo a mí! ¡Ah, en mi va, pero ya! ¡Allá están! ¡Mirá, se encuentran! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Ah, está yendo para el otro lado! ¡Está yendo para el otro lado! ¡Está yendo para el otro lado! ¡Tirate, Lele! ¡Me meto al bar! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Ahí está! ¡Listo, ahí llega! ¡Acá! ¡Acá! ¡Listo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Saltó! ¡Lo da y me voy! ¡El único que perdió mal, boludo! ¡Me la toqueó Broughton! ¡Me la toqueó Broughton! ¡No, no puedes ser tan carado, boludo! ¡No, bueno! ¡Saltó! ¡Yo me iba Broughton me la toqueó! ¡Laro nos vamos atrás! ¡Laro nos vamos igual! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Quedamos tres! ¡Ahora decíle que cuando pueda! ¡La perla no la tengo infinita! ¡Por eso! ¡Vale, ahí con el dedo! ¡No! ¡Me estoy a medio cora! ¡Ay, me poteé pedo! ¡Che! ¡No me perlió uno! ¡Uno solo perlió! ¡Broadstone! Bueno, estamos cuatro de TV ¡Quedan tres pelotudos! ¡Dos pelotudos abajo! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Dale, pero boludo! ¡No me tiro a morir! ¿Cuánto te queda de perla? Yo me tiré, estoy acá con voces, fruiseado ¡Gracias, gracias! ¡Dale, escaldé de nuevo! ¡Fuiseado, no podés perliar mal siempre! ¡No, yo perlié mal, yo perlié mal! ¡Está fruiseado al fin! ¡Cómo costó, ¿no? ¡Ok! ¡Ahora decíle que escaldé todo si puede! ¡Tira de ufa a toda la family! ¡Me metieron de ufa, así que el salto no me sirve ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hijo de puta! ¡No se ríe, rica rata! ¡Decíle que me de saltito porque me muero acá abajo! ¡Chad, chad! ¿Puedes parlear? ¡Sí! ¡Ok! ¡Salto! ¡No hay fruiseado se tiene, ¿no? ¡No entré! ¡No hay un pedazo, tiene fruiseado! ¡Está acá abajo! ¡Sí, acá, salve la gente! ¡Son sanciones, son sanciones! ¡Qué mal que le está pasando sanciones, Dios mío! ¡Le ufie! ¡Lo ufie! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! ¡Perlock! ¡Se poteó mal, se poteó mal, se poteó mal! ¡Muerto! ¡No, murió! ¡Listo! Ahora te lo pongo menos, pero ya vamos a salirnos todos ahí. ¡Toma ahí! ¡Ahora, le voy a poner! ¡Para en cinco segundos! ¡Ahora! ¡Salto cuando puedas! ¡Salto cuando puedas! ¡Aca, acá! ¡Pero! ¡Aca! ¡Pero no llega, pero no llega! ¡Sí, sí, llega! ¡El del común llega! ¡Pero ahora no está dando al máximo! ¡Me está rompiendo! ¡No van a intentar pegar un huevo! ¡Ay, rezo! ¡Ay! ¡Derechito! ¡Saleo de su triste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que era que lo gusté, ¿no? ¡No! ¡Ah, sí, el bar... ¡No! ¡Se quedó sin pluma! ¡No! ¡No! ¡Lo mirá es que se quedó sin pluma! ¡No me ha sacado sin no peón pegar huevo! ¡Tómatela, próximo! ¡Mero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me peor lo que hago! ¡No! ¡Todos salimos! ¡Todos salimos! ¡No! ¡Un pelotito no llega yo! ¡Evitame! ¡Bueno! ¡Moridito! ¡Evitame! Ah, pobrecito, yo me quiero ayudar ¿Nos tiramos? No, 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 dice que está muy ligueado ¿Eh? Vamos, el bar dice que está ligueado ¿El cerro o no? El bar dice que va ligueado, sordo Pero si va, güey Dale, 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 dale Mejor que salgan los boludos estos No, 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 y fue cierto El problema es que el frucio es uno de los boludos Pero boludos, si parrí bien siempre Me quise hacer Kancherovich ¿Te quise hacer Kancherovich? ¡No! ¡Aaah! Un gasarí tan rápido, boludo Otra, sí, 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 otra Otra, dale Eso es para mí, como el mejor me cae aquí yendo por el podium Ahí está, perdí una mano No, perdí más de una mano ¡Ahí está todo bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!